Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, rego, interna, aprendizaje, para marcar, todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este tercer Encuentro Unimpublica. Unos encuentros que, como sabéis, son debates radiofónicos para hablar de la innovación pública desde las universidades. Y en estos encuentros, distintos miembros de esta red iberoamericana, que hemos venido a llamar Unimpublica, traen a un invitado para charlar sobre los retos y desafíos que tiene por delante la innovación pública y las universidades, así como explicarnos los distintos proyectos que se están desarrollando actualmente en sus respectivos territorios. En este tercer encuentro, para hablar de los riesgos y también de las ventajas que la tecnología introduce en la innovación pública desde las universidades, tenemos el placer de contar con María Paz Hermosilla, que es directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. Ahora nos contarán un poco más en qué consiste este GovLab. Es docente investigadora en gestión ética de datos y forma parte del Comité de Expertos para la Elaboración de una Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Muy buenas, María Paz, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A vosotras, por responder a ella. También tenemos de ese GovLab del que ahora nos van a hablar a Romina Garrido, que es investigadora asociada en esta institución y experta en protección de datos, así como magíster en Derecho y Tecnología y fundadora de la consultora especializada Privacy Consulting. Romina, bienvenida tú también. Hola, Javi. Muchas gracias por la invitación también. Como digo, ahora nos contáis en qué consiste ese GovLab de la UAE y ellas dos, Romina y María Paz, estuvieron en ese encuentro que hicimos a finales de mayo, ese encuentro Unimpública de toda Iberoamérica. Y en él, en ese encuentro, bueno, pues estuvimos hablando también de la posibilidad de hacer un encuentro Unimpública y hablando con ella, bueno, pues nos propusieron invitar a este programa, a este encuentro, pues a un buen amigo de Media Lab también como es José Antonio Castillo Parrilla, que es ahora mismo investigador postdoctoral en la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Él es doctor europeo en Derecho Digital y doctor en Derecho Civil y forma parte del proyecto conjunto del American Law Institute y el European Law Institute sobre principios de economía de los datos y coordinador del equipo de revisores de la University of Bologna Law Review. José Antonio, un abrazo, muy bienvenido, un placer verte también. Un abrazo virtual. De los que se pueden ahora, claro. De los que se pueden ahora con todas las medidas sanitarias. Bueno, vamos a comenzar este debate hablando de un caso emblemático sobre el uso de la tecnología en el sector público. Un caso que además fue recientemente impugnado por un tribunal holandés, la Corte de Distrito de La Haya, y es el sistema Siri. No confundir con la asistente virtual Siri, un sistema que permitía detectar personas que tengan una mayor probabilidad de cometer fraude a la seguridad social gracias al procesado de datos en masa de todo tipo, dejando aparte eso sí, los datos penales. Pero volvemos, iba a decir, es un viejo debate ya. Ese viejo debate entre, bueno, el uso de algoritmos y los sesgos que tienen esos algoritmos. Venga, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién nos presenta un poco este caso? Bueno, si queréis, dado que junto con Guillermo Lascos Moratinos, que es también investigador en la cátedra de Derecho y Fenoma, cuando salió la sentencia en el mes de febrero, que era cuando me incorporé a la cátedra, en una conversación casual de café, decidimos prestarle alguna atención a esta sentencia, que no acabábamos de entenderla demasiado bien. La verdad es que la sentencia es un poco confusa en cuanto a los razonamientos que hace. Pero bueno, esta sentencia, para que entendamos más o menos cómo funciona, juzga un sistema que tiene la normativa holandesa, que actualmente está en vigor, simplemente que se han suprimido ciertas partes por no superar el test de la Convención Europea de Derecho Humano. Este sistema es el llamado sistema de indicación de riesgo, que por su sigla en inglés se conoce con los acrónimos de Siri, y pretende utilizar o utiliza un método de inteligencia artificial, para procesar grandes cantidades de datos, y detectar perfiles de alta probabilidad de comisión de fraude a la seguridad social. Posibles defraudadores, ¿no? Posibles defraudadores que en el momento en el cual se detectan todavía no lo son. Simplemente, a través del análisis de datos, infiere que tiene una mayor probabilidad de serlo o de haberlo sido. Como Minority Report, ¿no? Hay opciones de detectar un asesino antes de que cometa el crimen. Exactamente. De hecho, el sistema, creo que alguna vez lo hemos hablado en los programas de Radio Lab, el presidente de Google España en 2012, es decir, hace ocho años, decía que Google podía saber con dos meses de antelación cuándo iba a romper una pareja en base al historial de navegación. Bueno, pues esto es una evolución de esa situación. Entonces, la Corte de Distrito lo que hace es decir si este sistema es acorde con el Convenio Europeo de Derecho Humano o no. A la conclusión que llega es que este tipo de sistemas son lícitos, es decir, los sistemas que utilizan inteligencia artificial para, por ejemplo, combatir el fraude de la seguridad social son lícitos, siempre que existan un interés público que los justifique, en este caso luchar contra el fraude de la seguridad social. Pero que lo serán también cuando se cumpla un segundo requisito, que es garantías que aseguren la mínima injerencia a la privacidad de acuerdo con el fin que se persigue. Y que todo esto, aplicado al sistema Siri en concreto, lleva a la Corte a decir que no supera las garantías que exige el artículo 8 del Convenio de Derecho Humano porque no establece garantías suficientes para la injerencia mínima en esta privacidad. Hay que señalar un aspecto en el caso de Siri y es que se interpreta de acuerdo con el Convenio Europeo de Derecho Humano. El artículo 8 y el artículo 8.2 dicen que no podrá haber injerencia de autoridad pública en el ejercicio del derecho a la privacidad cuando no esté prevista por ley o no existan garantías suficientes que permitan asegurar una mínima injerencia. Bien, el artículo, la legislación sobre Siri, que está desarrollada en la normativa holandesa, se evalúa desde estos parámetros. Ahora bien, la Corte lo que hace es evaluar esta normativa interpretando que el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos se ha desarrollado en el ámbito de la Unión Europea a través del Reglamento de Protección de Datos y, en concreto, del artículo 5 del Reglamento de Protección de Datos. Entonces, para situarnos sobre cómo funciona, hemos dicho que el sistema de Siri pretende detectar anticipadamente posibles defraudadores a la seguridad social, a los que denomina perfiles de riesgo. ¿Cómo hace esto? A través de un procesado de datos en masa. Ese procesado de datos en masa es en masa desde dos puntos de vista. Es en masa porque analiza los datos de toda la población y también es en masa porque analiza todo tipo de datos. Los únicos que quedan excluidos son los datos de registros criminalísticos, penales, etcétera. Todo lo demás entra dentro del análisis de este sistema de inteligencia artificial. Una vez que son procesados esos datos, se da lugar a perfiles de riesgo, que son perfiles personales desde el punto de vista del Reglamento de Protección de Datos, y esos perfiles personales ya son objeto de una investigación manual, digamos, singularizada, para ver si efectivamente han cometido fraude o no. Es decir, el sistema lo único que hace es filtrar y, de 40 millones que podamos tener en España si se aplicase este sistema, detectar los 50.000 que más probabilidad tengan para que sean objeto de una investigación ya humana. Acotar un poco la búsqueda, ¿no? Un poco como el ojo de Sauron. Un poco la tarea, un poco como cuando vamos buscando en nuestras bases de datos con palabras claves, etcétera. Bien, el funcionamiento es bastante complejo, muy farragoso. En el artículo que tenemos publicado en la revista de Derecho y Tecnología, en la revista chilena de Derecho y Tecnología, lo describimos con detalle en las páginas 211 y 212, por si alguien tiene interés. Aquí lo que cabe destacar es que la oficina de información seudonimiza los datos y los procesa para obtener estos perfiles de riesgo y solamente se desanonimizan aquellos que son identificados como perfiles de riesgo. El Ministerio de Seguridad Social es el responsable del tratamiento de estos efectos, la Fiscalía y la Policía son siempre cooperadores externos, de tal manera que nunca están dentro de los concretos proyectos de investigación que se aprueban para detectar si existe un fraude a la seguridad social. Ese es el funcionamiento en línea general. Lo que la Corte dice es que ese funcionamiento, tal como está descrito en la normativa, no cumple con las exigencias del artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humano, interpretado en el ámbito europeo de acuerdo con la extensión o con el desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos y en concreto del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos. Este artículo 5 es clave para entender el tratamiento de datos en Europa. También hay que decir que no se cumple en la inmensa mayoría de los casos. Entre los principios que establece está el principio de minimización de datos y es de limitación temporal del tratamiento. Traducido significa que todos los tratamientos de datos deben estar justificados basados en que sean los mínimos posibles dentro del fin que se persigue y que no exista otra manera menos invasiva de la privacidad para alcanzar ese objetivo. Que en este caso es seguro que hay una forma menos invasiva, ¿no? Bueno, claro que seguro que la hay. En esto el reglamento tiene una posible lectura de máximo que serían objeto de un debate muy interesante sobre si realmente queremos tener una legislación tan proteccionista de la privacidad que al fin y a la postre acaba convirtiéndose en una norma en blanco porque nadie es capaz de cumplirlo. Pero bueno, eso sería otro debate. Otro de los... Visto yo el cuadro general, otra de las cosas que merece la pena destacar de este caso es que la Corte destaca que no se prevé una obligación de información a las personas que están siendo objeto de investigación. Añado entre paréntesis, como lo está haciendo toda la población, bastaría con publicarlo en la ley y que sí está publicado. Oigo, digamos, como respuesta un poco irónica. No se informa a los ciudadanos y además los algoritmos de procesado de datos son opacos. Aquí ya quizás lo dejamos para la siguiente, uno de los siguientes temas que podamos tratar, pero la Corte destaca, y además lo destaca la montándose, que los algoritmos de procesado de datos que utiliza el sistema Siri son opacos. Cuando eso se le pregunta en la instancia inferior al gobierno holandés, el gobierno holandés da una respuesta muy curiosa y es, señor juez, si los algoritmos fuesen transparentes, la población modificaría su comportamiento y ya no tendría sentido procesar sus datos. Es interesante, pero claro. Cuenta, cuenta, María Paz. Es que, a ver... Es decir, hablamos de transparencia en el sector público, esto choca con esta opacidad y no sé si esto, efectivamente, esta respuesta del gobierno holandés, de la justicia holandesa, tiene mucho sentido. Creemos de verdad que la población va a alterar su... En fin, cuéntame, María Paz, no te quería cortar. A ver, los incentivos en los sistemas sí generan cambios de comportamiento en la población. Por ejemplo, en Chile hay un sistema de subsidios de beneficio, que es el registro social de hogares, y en esa base de datos hay un subreporte de hombres como parte del hogar y que tienen ingresos, o sea, que es infinitamente superior a la cantidad de mujeres que... En el fondo, en esa base de datos hay mucho más mujeres jefas de hogar como única mujer que tiene ingresos del hogar que en otras herramientas, por ejemplo, como el censo u otras encuestas que buscan captar cuántas mujeres realmente son solas como únicas proveedoras del hogar. Entonces, mi punto es... ¿Y por qué se da eso? Porque si yo declaro que tengo a alguien que me ayuda con los ingresos del hogar, recibo menos beneficios, ¿ya? Entonces, efectivamente, es razonable pensar que puede haber modificación de comportamiento cuando puede haber como un premio o en el fondo alguna obtención de algo y las personas cambian y dicen y en el fondo reportan otros datos, etc. Eso sí uno puede ver que hay antecedentes de eso. Ahora, el tema de la transparencia del algoritmo, efectivamente los algoritmos que son... que buscan, por decirlo así, detectar el fraude y cuya eficacia requiere que alguien no trate de engañar, en el fondo, el algoritmo, yo creo que se justifica un... Pero... Pero no una opacidad, ¿no? Pero no una opacidad, porque... Y lo interesante es que ahí todavía no tenemos estándares. Por ejemplo, estos algoritmos podrían ser auditados por un tercero independiente, una entidad independiente, por ejemplo, que ayudara a dar credibilidad a lo que ocurre allá adentro. Podrían haber niveles de... Incluso teniendo un tercero que acceda a todo el algoritmo y lo audite, uno podría también tener un cierto nivel de comunicación a la ciudadanía de qué es lo que hay allá adentro. O sea, obviamente que, por ejemplo, en Chile, el Servicio de Impuestos Internos, que usa algoritmos para encontrar fraude al pago de impuestos, igual hay un nivel que sí se puede comunicar de cómo funciona el algoritmo, pero obviamente no va a dar la receta exacta, porque si no, efectivamente alguien podría tratar, como existe mucha, ¿no es cierto?, elusión y evasión, podría tratar de, en este caso, tratar de que el algoritmo no lo encuentre, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que falta todavía establecer grados de transparencia y, en el fondo, permitir... Y hay algoritmos que van a tener que ser más transparentes que otros, pero ninguno va a poder ser 100% opaco y solo a vistas del gobierno. Eso yo creo que no debiera existir. Y eso, en realidad, es lo que ocurre ahora. Muchos algoritmos solo los ve el gobierno. José Antonio, me gustaría comentar algo también respecto de... Me parece también a mí curioso lo del cambio de comportamiento y relacionado con lo que dice María Paz, que muchas veces las personas podrían cambiar el comportamiento como para intentar obtener un beneficio, ¿cierto?, y no informar los datos que deberían informar. Pero en este caso, el cambio de comportamiento podría ser justamente no defraudar al sistema y que finalmente fuera innecesario usar decisiones, o sea, usar sistemas algorítmicos para detectar un fraude que es tan menor que no vale la pena una inversión de esa magnitud para detectar fraude. O sea, haciendo el test de proporcionalidad, lo que se quiere detectar finalmente, existiendo este cambio de comportamiento en las personas, no vale la pena una inversión de esas características. Finalmente no sería la herramienta idónea, necesaria, y no pasaría finalmente el test de proporcionariedad. Yo me había quedado con otra duda escuchándote, porque nosotros en Latinoamérica siempre ponemos el ejemplo europeo, sobre todo después justamente del reglamento europeo y las herramientas que el reglamento hace obligatorias en el caso de procesamiento masivo de datos, y una de esas es la evaluación de impacto en protección de datos, y que en algunos casos las entidades públicas tienen que notificar que la han hecho. No es un documento público siempre, porque podría revelar algunos aspectos que pudieran hacer un sistema vulnerable, por ejemplo. ¿Tú sabes si es que el gobierno holandés hizo este ejercicio? Y aprovecho de preguntar, ¿en alguna parte de la sentencia o de los alegatos del gobierno holandés se cuantifica la cantidad que existe de fraude? ¿De alguna forma también de auditar? Sí, a la seguridad social, porque, como decía Romina, ¿Hay mucho o poco fraude? ¿Cuánto se pierde en el Estado holandés por el fraude? ¿Merece la pena hacer un algoritmo para esto? Quizá con una muestra aleatoria estadística tendríamos suficiente. A ver, respondo. De verdad, este caso es una de las muestras que permiten explicar por qué el derecho es tan divertido. Y tan apasionante en algunas cosas. No sé si mucha gente estará de acuerdo contigo. Sí, yo sé que ahí tengo una tara, pero consigo llevarla bien y vivir de eso. No, pero tal y como nos lo explica José Antonio, se hace divertido, eso sí es cierto. Cuéntame. Espero que no se me pase ninguna... Ah, bueno, sí, lo del impacto. Perdón, voy a anotarlo y... Vale. Empiezo por lo último. Sí es para tanto. Es decir, sí hay datos, por lo menos el gobierno holandés sí justifica económicamente esos datos a lo largo de la sentencia. No recuerdo ahora mismo los parágrafos de la sentencia donde está, pero sí aparece una justificación. El gobierno holandés también hizo un informe de impacto a este respecto. La defensa del gobierno holandés está muy bien fundamentada, aunque no tenga razón. Pero el trabajo jurídico está hecho. En ese sentido, sí justifican el interés público, que de hecho es la parte en la que la Corte de Distrito les da la razón. Es decir, les dice que sí hay tal interés público y que ese interés público se corresponde con lo que el gobierno holandés pretende eliminar, que es el fraude a la seguridad social. Y los datos que arroja el gobierno holandés respecto de la cantidad de dinero que pierde el fisco por fraude a la seguridad social, no sé en términos de economía pública si son más o menos, pero sí que están cuantificados y sí que el gobierno holandés aporta argumentos suficientes para ponerle cara a ese problema y para justificar que existe un problema real contra el que luchar. Ahora, lo que dice la Corte es que no se deben matar moscas a cañonazos y que, si bien las moscas existen, vamos a ver de qué manera podemos intentar llevarlas de otro modo o arreglar el problema de otra manera. Entonces, en cuanto a la última de las preguntas, sí que existe tal problema, sí que hay un fraude a la seguridad social considerable en términos de daño a la economía pública respecto del que deben buscarse instrumentos para poder atajar. Ahora bien, los instrumentos que se han desarrollado, es decir, el sistema civil, son proporcionados de acuerdo con la finalidad que se persigue. La respuesta en este caso de la Corte es que no, porque no se cumple el artículo 8 interpretado de acuerdo con el artículo 5. Respecto de la evaluación de impacto, también la hace, es decir, como digo, el trabajo político está bien hecho por parte del Gobierno holandés. Hay dos casos españoles, luego, si queréis, podemos hablar, que es la modificación de la ley electoral en España y el reciente caso del reconocimiento facial en establecimientos de Mercadona que tienen una evaluación de impacto que, de momento, no se conoce o que se ignora, podemos comentarlo después. Pero sí que me gustaría detenerme antes de que sigamos hablando en la opacidad del algoritmo y en el argumento que dio el Gobierno holandés. El Gobierno holandés no dice que se cambiaría su comportamiento y que la población se portaría mejor. El argumento, la respuesta no es exactamente esa. Dice que el cambio de comportamiento no sería tanto para portarse mejor como para poder engañar mejor. Dicho de forma sencilla, lo que está diciendo es si el algoritmo es transparente, vamos a tener que hacer mayores esfuerzos para poder espiar a nuestra población. Espiar. Es decir, por favor, señor juez, déjenos seguir espiando. Pero me he detenido en ese argumento del Gobierno holandés por una preocupación de juristas. Cuando en la Roma clásica se publicó la ley de las doce tablas, fue la primera vez en la que se dio vida al principio de publicidad normativa. Hasta ese momento, los únicos que conocían las normas eran los jueces que las aplicaban. Desde ese momento, las normas las podía conocer toda la población, toda la población que pudiera leer, que no fuera esclava, pero bueno, toda la población a efectos de sujetos jurídicos. Es decir, la primera es el nacimiento de la publicidad normativa. La transparencia, digamos, un poco, ¿no? No es exactamente transparencia, porque no se trata de que el algoritmo tenga que ser transparente para que lo podamos conocer. Es un paso más. Hay un jurista valenciano que se llama Ander Voix que ha escrito un artículo que yo creo que debe ser de lectura obligada, que se llama Los algoritmos son reglamentos. Ahí la tesis que sostiene es que ciertos algoritmos, cuando se utilizan por parte del poder público, como es este caso, actúan como si fuesen reglamentos. Un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de instrucciones que, ante un determinado problema, arroja una serie de soluciones o una solución concreta. No es muy distinto el mecanismo intelectual del que sigue un reglamento. Si los reglamentos, en tanto que normas, están sujetos al principio de publicidad normativa y los algoritmos actúan de facto, es decir, actúan en la práctica como si fuesen normas, también deben estar sujetos a ese principio de publicidad normativa. Argumentar que deben ser opacos para que la población sea más fácilmente vigilable es una barbaridad. Ese es el único punto en el que la argumentación jurídica del gobierno holandés no está del todo bien hecho. Además que uno podría pensar cuánta gente, así como un criterio de realidad, cuánta gente realmente va a tratar de averiguar cómo funciona el algoritmo para tratar de engañar. O sea, como que las personas que están con... O sea, ¿cómo es la...? ¿Han habido estudios de cómo funcionan las personas que reciben beneficios de seguridad social como para decir que van a estar dedicando tiempo a eso? Pero aunque lo hubiese, aunque eso fuese cierto, también las personas están tremendamente motivadas a desahogar al fisco. Cuanto más dinero tienen, más motivadas están y más sociedades opacas hacen y más planificación fiscal que es un eufemismo, más planificación fiscal hacen y sin embargo las normas tributarias son públicas. Sí. ¿Por qué aquí va a ser diferente? Claro. No, sí. La población conoce los mecanismos. Tiene un punto que es súper relevante. Quizás, bueno, para echarle un poco más de pelos a la sopa, no todos los algoritmos funcionan como reglamentos finalmente, porque no es... No, no, no. Claro, esto se refiere a argumentos que utilice el PoderBook. Claro, pero tampoco los algoritmos que utiliza el PoderPúblico son la última palabra para sancionar a alguien. Siempre se debe garantizar en todo caso y en el caso holandés también ocurre. El algoritmo era una propuesta de decisión o de información un poco más pura que se le daba a fiscalizadores que pudieran finalmente hacer un análisis que esperemos que fuera humano del posible fraude finalmente. Sí, eso al menos desde la perspectiva europea tiene una respuesta muy interesante que es el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos establece un mecanismo para evitar justamente lo que señala que ciertas personas sean objeto de decisiones automatizadas que no controlen. El problema que tiene ese artículo 22 que invito a todo el mundo a leerlo para no hacer demasiado farragoso el debate es que exige cinco requisitos cumulativos para que se pueda acoger una persona a esa protección. Los requisitos son cumulativos y son muy fácilmente esquivables. Por ejemplo, el primer apartado dice todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado incluida la evaluación de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente. Hay dos palabras que son un gran coladero para eludir la aplicación de este artículo que son únicamente y significativamente. ¿Cómo se elude el únicamente? Si yo tengo un sistema de sugerencias automatizadas en lugar de decisiones automatizadas ya estoy eludiendo el únicamente. Y el caso Siri es un buen ejemplo. Siri no sanciona automáticamente a los defraudadores del fisco. Siri simplemente criba y de una población la que sea muy grande establece un pequeño universo que ya sí es objeto de una investigación humana. Por lo tanto el artículo 22 no es aplicable a ese caso. Otra cosa que eso sí es muy interesante es que al menos desde la normativa europea y creo que la inmensa mayoría de normas sobre protección de datos y este es un punto que me parece muy interesante y que a raíz del examen del caso Siri tanto Guillermo como yo llegamos a esa idea y lo siguiente un perfil personalizado los perfiles personalizados son la clave o una de las claves de la economía de los datos es decir los datos brutos de comportamiento que yo tengo a través de internet valen mucho menos que un perfil singularizado de mi sensibilidad ideológica por ejemplo en el mercado tanto unos como otros datos se compran y se venden existen mercados de datos que funcionan prácticamente igual que Ebay o Amazon y los perfiles se venden a un precio mucho mayor que los datos en bruto la definición que tenemos en Europa de datos personal y creo que esta es bastante común es una información que se refiere a una persona identificada o identificable sin más por lo tanto un perfil personalizado debe considerarse también como un dato personal aunque no sea un dato en bruto lo que pasa es que hasta ahora la interpretación que ha existido de eso es que el reglamento o la protección de datos personales se aplica a los datos en bruto a los que se han obtenido directamente de la navegación pero no a las inferencias que se hacen en un estadio posterior entender que se aplica a todo sería muy importante y aparte que causaría un pequeño revuelo a efectos de los costes que supone comercializar perfiles etcétera que de momento están un poco confusos ahora yo quiero ponerme mi sombrero de gestión pública porque yo fui funcionaria pública y me interesa que se mejore el Estado y digamos que quizás podríamos acordar de que el Estado funciona no muy bien en muchos sentidos y hay muchos espacios para que la tecnología ayude uno de los grandes espacios dentro de cuando usamos ciencia datos es cuando tienes un universo muy grande de unidades fiscalizables y pocos recursos para fiscalizar y obviamente ocurre fraude o algo no sé ocurren problemas a las normas ¿no es cierto? que tienen un efecto en la sociedad que en el fondo hay un bien público se genera un valor público al encontrar esas desviaciones por decirlo así de la forma en que debieran hacerse las cosas ¿ya? y este es un problema muy común que ocurre en todo sentido o sea hay cientos hay miles de restaurantes y solamente hay una cierta cantidad de inspectores de higiene y seguridad y si los restaurantes no cumplen con la normativa sanitaria las personas se intoxican ¿no es cierto? y así y así hay muchos problemas públicos que tienen esta como naturaleza entonces el tema de los datos y el perfilamiento o sea de entidades que pueden ser personas instituciones etcétera es una forma de muchas veces estos problemas son como una aguja en un pajar entonces pasa de que salen los fiscalizadores y 80% de las veces no encuentran cosas y luego estallan escándalos cuando alguna de las que no encontraron se convierte en un problema no sé ocurre un incendio en una instalación eléctrica por ejemplo y muere alguien y esa instalación eléctrica no había sido revisada entonces también ¿qué herramientas pueden tener los organismos públicos para poder innovar y poder encontrar estas agujas en los pajares digamos entonces porque se fijan ese es un problema real que la fiscalización tiene que mejorar se los dejo a los dos para ver qué me dicen porque de verdad que también los que dicen públicos se preguntan eso no es mala no creo que muchas veces se pone al Estado como una especie de zapatos chinos sin salida de que las normas no se pueden interpretar ni aplicar de ninguna forma en este caso la referencia al artículo que son los principios de la protección de los datos al final que se cumple la finalidad la minimización la limitación yo creo que siempre hay formas en que se pueden cumplir y también deben existir criterios más o menos estandarizados que permitan la coexistencia de las dos cosas o sea que puede existir tecnología que pueda usar los datos pero que que se respeten los principios que rigen el tratamiento de esos datos finalmente de alguna forma es decir alguna solución técnica debe pensarse en vez de poner a las autoridades en un zapato chino ininterpretable inaplicable y que finalmente la privacidad se empieza a transformar en una especie de barrera de la innovación y que ha sido la mala fama al final que han tenido las leyes de datos personales la europea en comparación con los regímenes como americanos y que finalmente frenan la adopción de estas normativas en muchos países y es la experiencia chilena creo yo o sea no se adopta leyes con estándares protectores de los derechos porque también hay un temor en que la tecnología pueda verse limitada de alguna forma y que nos metamos en estas especies de zapatos chinos donde no encontremos respuesta a cómo podemos hacer coexistir ambas cosas entonces es es una sentencia creo yo importante pero que también llama a la reflexión de cómo finalmente una economía que nosotros pensamos desde latinoamérica muy desarrollada como la holandesa no puede interpretar los artículos de la protección de datos que existen hace 30 años en Europa no puede interpretar y no puede aplicarlos con medidas concretas en un sistema específico entonces a ver totalmente de acuerdo con lo que con lo que acaba de decir Romina hay por un poco de mayor abundamiento la economía de los datos que es la otra pata de la visión jurídica del derecho de datos yo creo que el derecho de datos tiene dos caras una es la protección de datos personales y otra el aprovechamiento económico de esa nueva fuente de riqueza la economía de los datos en la Unión Europea supone en el 2020 cerca del 4% del PIB de la Unión Europea y los datos son más o menos similares en Estados Unidos China y otros países de Latinoamérica el crecimiento está siendo exponencial pero una interpretación rigorista de la normativa de protección de datos puede suponer un freno a ese impulso a la economía de los datos por dos vías o bien por una interpretación excesivamente rigorista en día de sentencias es decir sentencias que vayan poniendo cortapisas a cierta innovación o que interpreten la norma en su versión más proteccionista o menos favorable a un desarrollo económico de ese sector por otro lado la propia inseguridad jurídica que eso comporta de cara a pequeñas y medianas empresas que no se atreven a innovar o personas individuales que no quieren desarrollar una idea que se les acaba de ocurrir en el sofá simplemente porque temen que les caiga una sanción de la agencia de protección de datos correspondiente eso frena y además no es cuantificable el impulso a esa economía de los datos entonces por supuesto que es necesario encontrar una interpretación de las normativas de protección de datos que sea compatible con eso y además añado que esa interpretación más flexible de la normativa de protección de datos lo que conseguiría sería paradójicamente una mejor protección de la protección de datos porque hay un dicho que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno cuando intentamos ser excesivamente perfeccionistas en la protección de datos personales podemos darnos de bruces y encontrarnos con que esa interpretación tan excesivamente garantista acaba provocando todo lo contrario y acaba provocando que a la propia norma nacida para ser una norma de referencia se la tenga como un invitado incómodo y como un papel mojado y eso le resta mucha efectividad en el caso civil en concreto no creo que se trate de eso el caso Siri creo que no se supera ese test de proporcionalidad que exige el artículo 8 y el artículo 5 del reglamento por dos razones porque se cogen datos de todo tipo sin filtro de ninguna clase y porque los algoritmos son excesivamente opacos si no se hubieran dado esas dos circunstancias se habría interpretado de otra manera la normativa de protección de datos pero se dieron esas dos circunstancias se cogían datos de absolutamente todo se pescaba con red y una cosa es hay una diferencia entre pescar con caña que tampoco nos vamos a poner en esa a esta altura y contaminar el mar para que floten los peces y poder pescarlos más fácilmente pues entre medias debemos encontrar un punto que nos permita nutrirnos de esa fuente de riqueza que son los datos sin lesionar excesivamente la privacidad que hay que decir que la privacidad tal como la entendíamos hace 25 años ya no es posible recuperar vale y entonces como bien ha introducido María Paz vamos a intentar pensar en qué forma de qué forma podemos utilizar la tecnología precisamente para innovar en el sector público es decir cuáles podrían ser las claves para que el sector público pudiera implementar cosas bueno teniendo en cuenta pues eso que los algoritmos pueden ser cosas muy sesgadas y que bueno es decir de qué forma un sector público el sector público de cualquier país podría utilizar la tecnología de una forma digámoslo así más positiva o menos no sé ¿cómo lo veis? Mira yo creo que la clave está en escoger los casos de uso y mientras estamos madurando la tecnología quizás evitar casos de uso punitivos puede ser una buena idea porque se puede generar mucho valor público en casos de uso positivo por ejemplo en Estados Unidos existe un problema de envenenamiento por plomo en niños a partir de pintura en casas antiguas construidas antes de 1978 donde la pintura tenía plomo entonces también esto es como un poco una aguja en un pajar en el sentido de que no se sabe qué casa están hay cientos de miles de casas no se puede ir a ver todas las casas para ver si están envenenadas con plomo etcétera entonces el sistema pre-algoritmo era el niño llega envenenado por plomo al hospital ya con el daño irreversible hecho y luego se visita la casa y entonces se protege al hermano de ese niño menor futuro hermano menor o otros niños que vivirán en esa casa en un futuro pero ese niño su vida ya está afectada irreversiblemente y con un algoritmo en este caso se implementó un sistema para que ese niño la madre embarazada se hace una estimación del riesgo de que viva en una casa con plomo y luego se manda un inspector durante el embarazo y en ese caso después si hay plomo entonces se activa todo un mecanismo para remover esa pintura con subsidios de vivienda etcétera para poder reparar el problema yo creo que si es que los gobiernos partieran escogiendo casos de uso de este estilo ¿no es cierto? donde donde podemos que ojo implementar ese algoritmo también siempre van a haber particularidades y problemas éticos en el sentido por ejemplo de el nivel de falso de falso negativo que estamos dispuestos a tolerar ¿no es cierto? porque en este caso un falso negativo sería creo que no tiene plomo y tenía plomo y obviamente eso es lo que más nos preocupa ver sus falsos positivos que es mando el inspector a la casa y no hay nada pero pero existen el Estado tiene tantos problemas de tal diversidad que si se partiera por casos en el fondo donde podemos usando tecnología generar valor hacia la ayuda y no hacia lo punitivo por decirlo así mientras desarrollamos las salvaguardas y las formas de poder hacer mejor quizá los otros casos ¿te fijas? entonces y lamentablemente eso no es lo que se ha dado porque por ejemplo en Estados Unidos ¿no es cierto? que tienen todo el tema del algoritmo de reincidencia ¿no es cierto? que decide sobre largo de sentencia tamaño de la fianza o sea la libertad de las personas en cambio cuando existen muchos otros aspectos que uno podría introducir la tecnología y que serían de gran ayuda por ejemplo detección temprana de diabetes para tratar para mejorar todos los procesos de tamizaje que se hacen de diabetes que también hay proyectos de ese estilo entonces yo creo que escogiendo casos de uso que vayan hacia lo positivo y a la ayuda de cómo focalizo ayuda que hay muchos uno podría partir mientras resuelve y vamos probando cómo hacemos esto de mejor forma porque también hay un tema de experimentación el mismo caso Siri por ejemplo cómo sabemos que los sujetos que encuentra el algoritmo en esta primera etapa ¿no es cierto? no hay como criterios discriminatorios que se está mirando por ejemplo más una cierta población que otra hicieron un piloto en donde monitorean que los resultados del algoritmo no sean dispares entonces mientras se instalan todas estas prácticas de cómo cómo pilotear los algoritmos cómo qué niveles de transparencia necesitábamos etcétera yo al menos desde el punto de vista de la gestión pública diría enfoquémonos en los casos de uso donde podemos ayudar a la gente y que hay muchos no sé Romina ¿qué opinas tú? Yo opino parecido pero sin embargo con una añadidura porque por mucho que los casos de uso sean positivos como en este caso que comentabas tú de la posible intoxicación con plomo que podrían haber con niños también hay datos que necesitan esos sistemas entonces por muy bien intencionado que sea el uso que se le va a dar a la tecnología y no vaya ya en esta línea punitiva los criterios de transparencia y de cumplimiento de ciertos principios relacionados con el manejo de datos tienen que cumplirse igual de la misma forma entonces creo que sí que es una buena idea ir experimentando primero en el Estado una para generar confianza en el uso de estas tecnologías también y lo que siempre comentamos de la aceptación social del uso de tecnologías para resolver problemas y quizás ir pasando por etapas donde resolvemos problemas que benefician a la población acuérdate en Chile también tenemos un caso de un algoritmo que detecta posibles vulnerabilidades en niños que también es un caso de uso que creo yo que es positivo pero de todas maneras igual tuvo cuestionamientos de organizaciones sociales respecto al uso de datos y el uso de la tecnología misma entonces mientras no decidamos qué grado de transparencia tiene que tener esta tecnología podríamos encontrarnos con los mismos escollos respecto de usos no punitivos o de usos que pueden resultar beneficiosos para la sociedad y yo creo que ese es el debate previo hasta cuáles son los niveles de transparencia porque se puede entender también que no pueden ser 100% transparentes los algoritmos porque pierden su eficacia y muchas veces incorporar además criterios de privacidad y tecnologías relacionadas con la privacidad hacen que el algoritmo también sea menos eficiente estuve leyendo hace algunos días como la privacidad diferencial que es uno de los mecanismos que se propone para la implementación de la privacidad por diseño hace que los algoritmos al final sean menos justos al tú tener que ocultar cierta información que sirve para que el algoritmo tenga un mejor desempeño y tome una mejor decisión respecto de los grupos protegidos entonces creo que es difícil ahí encontrar el equilibrio y hay que tener todas las cartas sobre la mesa para mí la sentencia Ciri da dos claves que son súper importantes como mencionaba José Antonio que es la transparencia por un lado que tiene que haber un grado de transparencia la opacidad no puede ser total justificada en la performance del algoritmo finalmente y los tipos de datos que se usan muchas veces no hay un razonamiento previo de qué información yo necesito para que el sistema tenga una mejor respuesta y se cree que mientras más información es mejor y es paradójico porque estos sistemas funcionan mejor mientras más datos tengan al final pero es que esa es la realidad de la ciencia de datos de hecho cuando uno parte un proceso de ciencia de datos desde el punto de vista del científico de datos no quiero que de buenas a primeras tú me excluyas ciertos datos de mi algoritmo veamos qué datos el algoritmo dice que son mejores para este problema entonces también y por eso también hay como una especie de deseo de maximización desde el punto de vista de la ciencia de datos de usar la mayor cantidad de datos que haya y tras crear el algoritmo luego uno podrá no es cierto quedarse con un conjunto de variables que son las variables que interesan te fijas pero al construir el algoritmo queremos tener lo más posible respecto de eso tenemos que ser transparentes los datos que voy a entrenar el algoritmo van a ser unos y los datos con los que voy a usar el algoritmo van a ser otros y hacer esa distinción transparentemente de cara a la ciudadanía para que las personas confíen en que finalmente el comportamiento del algoritmo es justo es transparente y usa los datos que tiene que en definitiva usar Javi una reflexión que quiero hacer porque estamos llegando casi al cierre ¿es posible innovar innovar con tecnología en este caso con algoritmos en lo público? Sí ¿hacerlo de manera ética? Sí ¿es costoso en tiempo y recursos? Sí yo creo que uno de los mejores ejemplos es el caso Allegheny de la herramienta de detección de maltrato infantil que tienen en el condado de Allegheny en Pensilvania en Estados Unidos donde han hecho un trabajo muy cuidadoso en un caso súper sensible maltrato infantil datos de niños en el fondo que es posible abandono violencia etcétera o sea no puede ser temas más sensibles de todos los que en el fondo puedan existir o de los más sensibles y aún así han hecho un proceso muy cuidadoso con participación de la comunidad con mucha transparencia con evaluación ética independiente con evaluación de proceso evaluación de impacto independiente todo eso se ha demorado y tienen funcionando un sistema han estado yo diría unos cuatro años en este proceso ya salió la primera evaluación de impacto que se puede hacer se puede hacer pero que requiere también desde el punto del servidor público un gran compromiso desde la institución pública un presupuesto que no solo sea voy a construir mi algoritmo sino que es lo voy a probar voy a reflexionar con la comunidad voy a estar abierto voy a tener preguntas y respuestas con lenguaje accesible y todo eso son costos que en este caso se asumieron pero en el fondo es costoso finalmente entonces el Estado siempre va a querer reducir sus costos pero esto es claro que eso sí es innovación pública en el más amplio aspecto a ver José Antonio aunque lleva ahí un rato el debate en realidad es mucho menos novedoso de lo que nos pudiera parecer porque contrapone dos extremos que llevamos llevan luchando entre sí desde hace mucho que es proteger la libertad o la seguridad de la población y ese equilibrio en la medida en que se encuentra con nuevos instrumentos pues tiene que encontrar nuevos puntos medios para esos instrumentos para esos paradigmas tecnológicos que antes no existían ahora tenemos claro cuál es el punto de equilibrio de la libertad y la seguridad en el caso de las fuerzas de orden público pero no lo tenemos en el caso de algoritmos porque los algoritmos los acabamos de conocer prácticamente entonces es cierto que no debemos caer tampoco en una especie de ludismo del siglo XXI y ponernos a quemar algoritmos en las calles y esas cosas porque estos no se pueden quemar como los telares bueno se pueden escribir y se pueden quemar pero pero no se trata de eso los algoritmos son buenos nos ayudan y nos sirven para muchas cosas ahora hay que ver de qué manera lo utilizamos para que no sean perjudiciales o no acaben siendo no nos empachemos de tanta ayuda que no se utilicen siempre para cosas punitivas para encontrar fraudes sino efectivamente como los ejemplos que estaban poniendo María Pal con la mesura necesaria en la sentencia se me olvidó decirlo antes también traía a colación un informe del relator especial de la ONU para la pobreza Philip Axton que señalaba que uno de los problemas que tenía el algoritmo era que consolidaba la discriminación por zonas geográficas porque al meter todos los datos en el mismo saco normalmente salían como posibles defraudadores los que ya habían cometido algún fraude o los que estaban en ciertas zonas donde se cometían fraudes es decir barrios marginales con lo cual digamos que el algoritmo les pasaba una manita de barniz a las discriminaciones que nosotros ya tenemos y que consideramos prejuicios pero que si le damos esa manita de barniz de que la bendice un algoritmo ya nos parece como algo más objetivo y no lo es con lo cual se cristaliza en realidad ese algoritmo lo ha programado un ser humano con esos seros exactamente y dos cosillas para añadir de lo que se ha comentado yo no creo que los algoritmos sean opacos por razones técnicas es decir de mejor funcionamiento creo que son opacos fundamentalmente por razones económicas porque están expresamente excluidos no ya digo los algoritmos del sector público sino los algoritmos en general no se pueden proteger como propiedad intelectual ni como propiedad industrial porque están excluidos de toda la normativa salvo en el caso de la normativa americana al menos en la Unión Europea están excluidos de propiedad intelectual y propiedad industrial entonces lo único que les queda es ser secretos comerciales y un secreto transparente transparente no es por definición eso dificulta mucho la transparencia de los algoritmos pero sí sería tanto desde el punto de vista del derecho público como derecho privado sería muy interesante fomentar esa transparencia de los algoritmos para mejorarlo porque se ha demostrado por ejemplo en los programas de open source y en otras cuestiones que cuando se abre la ciencia cuando la ciencia se abre mejora pues cuando el algoritmo se abre probablemente o se abra probablemente mejorará el problema de encontrar casos de uso ya positivos es que normalmente los jueces nos dicen es lo que no tenemos que hacer y es muy complicado que nos digan cómo podríamos hacerlo pero sí que hay un caso también de Holanda que se publicó en junio sobre los sistemas de videovigilancia en exámenes online en las universidades con una sentencia ¿como es esto? ¿proctoring? no me acuerdo cómo es sí proctoring es vigilar en inglés entonces la definición que se coja es muy importante pero bueno aquí los alumnos de la creo que fue no recuerdo la universidad creo que fue la de la de Amsterdam pero no lo sabría decir con seguridad en cualquier caso hubo un grupo de alumnos que reclamaron a la corte que se limitasen esos instrumentos de videovigilancia porque los consideraban lesivos de la protección de datos y la corte dijo que no lo eran porque existía un interés público en este caso la concurrencia el mérito y la capacidad en una prueba de examen público y que eso justificaba la videovigilancia al menos la videovigilancia que ellos denunciaron es decir el sistema concreto que se denunció en ese caso pero eso creo que se puede identificar como un caso de uso positivo porque ahí sí se ha bendecido digamos la utilización de la tecnología aplicada a un sector del gobierno o del sector público como es la universidad Javi si queremos aumentar la transparencia en los algoritmos vamos a tener que formar muchas capacidades en el sector público porque son temas muy desconocidos y no están las herramientas y los funcionarios públicos no tienen por ejemplo no saben cómo exigirle a un proveedor de un diseñador de un algoritmo cómo es que debiera estar documentado o qué cosas debieran tener ellos para que ese algoritmo sea transparente nosotros hicimos una investigación de transparencia algorítmica en Chile pedimos documentos a siete sistemas algorítmicos y nos llegó muchos nos rechazaron o no fue una investigación que nos costó mucho que nos den información buena y yo creo que hace falta formar nosotros con Romina somos parte de un equipo docente y tenemos un curso que va a partir ahora en dos semanas más que la primera semana de agosto que se llama ética de los datos y está orientado precisamente a que las personas aprendan los que están en el fondo desarrollando estos sistemas o que quieren que aprendan sobre estos temas pero con herramientas prácticas porque aquí hay que tratar de buscar cómo ayudamos pero por otro lado también tener esa reflexión inicial de si debiéramos o no debiéramos siquiera usar ciertos algoritmos para resolver un determinado problema privado o público pero así que en ese sentido los interesados pueden buscar ese curso que se llama ética de los datos y le ofrece la universidad a 12 años en Chile de manera virtual así que no importa no tienen que estar en Chile Bueno y justamente ese es el rol que tienen que tener las universidades en todo este debate formar capacidades formar profesionales que con áreas interdisciplinarias también muchas veces la educación o hasta hace algún tiempo era entendido muy de nicho los ingenieros solo se juntan con los ingenieros los abogados con los abogados y así y hoy yo creo que estamos en un momento en que tenemos que algunos ser traductores entre distintos mundos y juntarnos y lograr que los profesionales del futuro tengan todos estos matices mis alumnos del curso de ética de los datos una de las primeras cosas que me decían si era posible aprender ética finalmente no sé o sea yo creo que eso viene con cada uno pero si es posible que entreguemos herramientas que puedan servir para el razonamiento en el futuro acerca de cómo se implementa tecnología para qué se implementa tecnología y cuáles son los pisos mínimos que debiéramos considerar muchas veces los que toman estas decisiones no son los juristas los juristas siempre son vistos así como la capa controladora la que te dice que no y ese es un rol también que hay que ir cambiando y hay que irnos juntando con otras áreas para que las cosas pasen finalmente entonces el rol de la universidad está también por ese lado de ofrecer formación y no una formación que está orientada específicamente a una profesión sino que a cualquiera que maneje datos desde un médico hasta un abogado un ingeniero un periodista un cientista político y cualquiera que tenga que tener estas herramientas para poder tomar una mejor decisión o tener esta reflexión en el futuro no sé qué opinas entonces la universidad como formadora también debería tener algún rol más por ejemplo José Antonio está hablando del hecho de que los algoritmos no tienen una figura jurídica propia como tal es decir no se reconocen ni en las patentes ni en el secreto comercial a lo mejor es el momento de crear la propia figura jurídica del algoritmo y así ganar transparencia las universidades también pueden hacer esto es decir qué más pueden hacer las universidades en todo este debate bueno yo creo que las universidades son un foro de debate y de innovación magnífico y la independencia que tienen sus investigadores respecto de otros condicionantes que puedan estar fuera de la universidad es un motor de avance y lo ha sido durante muchos siglos la universidad es un producto medieval puede seguir siéndolo sí yo creo que la investigación es clave o sea la formación muy importante también la investigación pero aplicada y yo igual creo que en este en esta esfera hace falta hacer pequeños experimentos probar cosas antes de sentarse a regular sin haber vivido sin haber visto cómo se despliegan entonces hay que tener ojo con como con una visión buena nos vamos a sentar en la universidad a escribir normas no debemos colaborar con el sector público y privado probemos cosas acotadas obviamente porque no queremos lanzar sistemas que generen efectos y daños masivos pero y después vemos qué es lo que se puede regular yo creo que ese enfoque también tiene que venir desde la universidad eso muchas gracias Javi por esta instancia de conversación nada vosotras yo simplemente voy a recortar a todos los oyentes a todos los que nos están escuchando bueno que tienen más información en la página unimpublica.net y sobre el curso del que nos estaban hablando justamente ahora y toda la información del trabajo que están haciendo en el goblab de la UI en gobierno.ui.cl también tienen toda la toda la información se nos quedan muchos temas en el tintero como es natural en un tema tan complejo y tan apasionante yo creo como este así que pues nada seguimos hablando próximamente pero desde aquí gracias a los que habéis estado aquí a María Paz a Romina a José Antonio por participar en este debate y espero que tengáis un buen verano dentro de lo que cabe porque ya cerramos estos encuentros hasta el próximo que será en septiembre perfecto por acá estamos con invierno un frío heladísimo pero seguimos trabajando muchas gracias por tu invitación también nada a vosotros por proponer este tema tan interesante e invitar también a un buen amigo de Media Lab como digo como es José Antonio que aunque ahora está por allí por el norte sigue cercano de todas maneras claro que sí bueno un abrazo un abrazo a todos chau radio lab UGR un abrazo a todos ¡Gracias!